¿Cómo va a estar planeada la estrategia de Argentina para llegar a la final contra México? Hay jugadores con demasiada experiencia que tienen que jugar muchos minutos, así que tendríamos que llegar a los últimos juegos un poco cansados, nada más. ¿La conjunción, el grupo está bien armado para los que tienen el vestidor? Está bien, está bien, eso. Como te decía, hay jugadores que por primera vez juegan esta competencia, Garino, D, sí, juegan muchos chicos. Y eso cuesta, acá la experiencia cuesta muchísimo. ¿Faltó alguien para la selección argentina para este torneo? Se conoce ahí a los Ginovili, Frippioni, Fino y varios, pero hay que pensar en ausencia y hay que pensar en presencia. Vale, muchas gracias. ¿Sergio? Buen día. ¿Sergio, cómo se llama? Dale que me acorriban acá para darle lugar. No, decime, ¿cómo lo viviste en cuanto al planteo previo? Que me imagino que, no sé si salió como pensado, te sorprendió Puerto Rico con los seis triples, y si te sorprendió el nivel de defensa que tuvo el equipo, que quizá no lo había mostrado tanto antes, ¿no? Bueno, la verdad que yo no esperaba primero esa formación de Puerto Rico, una formación, un vasallo de cuatro, y una defensa match-up. Me parecía como que Puerto Rico tenía idea de lo que íbamos a hacer nosotros, ¿no? Porque después la pudimos solucionar con la presencia de Zafar. Pero Puerto Rico recurre a zona, pero después de un tiempo. Primero siempre juega defensa de hombre a hombre, y la verdad, la idea era sacarle ventaja física a Bongarino y Dek, entrar en los cambios defensivos. Pero bueno, no resultó, metieron 6 de 8 de 3 puntos. Después acomodamos el juego, llevamos el juego un poco más al terreno que queríamos nosotros, y gracias a Dios se dio. ¿Sabías que no se podía mantener ese juego todo el partido igual, no? Eh, bueno, en ese momento no sabés, pero imaginaba que iba a terminar haciendo 180 puntos en Puerto Rico. Pero Garino, decime una palabra. Ah, oficialmente, la verdad que... Bueno, lo que viene mostrando día a día.